Keren Bursin deja un comentario enojado sobre las fotos del cumpleaños de Gam Serschel. Gam Serschel celebró su 30 cumpleaños con su esposo Kaner Hildrm, su hermana Anday y amigos cercanos. Hildrm, uno de los familiares que fue a Zapanca, compartió las fotos de la celebración con su millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Keren no estaba incluido. No pasó desapercibido que Kaner Hildrm etiquetó a Keren Bursin en el corazón de Anderchel en las fotografías. El guapo actor no tardó mucho en comentar las imágenes. Te adoro. El famoso actor dejó caer el comentario te adoro. Y siempre me excluyes con un emoji de corazón debajo de la foto de celebración que recibió más de 260 mi me gusta. ¡Feliz cumpleaños mi cielo! Anderchel, por su parte, publicó un mensaje en las redes sociales por el cumpleaños de su hermana. La bella actriz escribió el mensaje que hoy nació mi hermana. ¡Feliz cumpleaños mi cielo! En la foto en la que estaban juntas. Erchel y Bursin, que se conocieron en el plató de la comedia romántica Sensay Capm, ocuparon los titulares de la agenda con la noticia de que están enamorados. No seas celoso, Keren Bursin. ¿Anderchel será coprotagonista junto a Kahn Yaman? La pareja turca Keren Bursin y Anderchel fueron noticia cuando sonaron las campanas de Año Nuevo, ya que ambos dieron positivo por coronavirus. Según el gerente comercial de Keren Bursin, Gunfer Gunaidn, ella reveló que tanto Keren como Ander están en cuarentena juntos y que son asintomáticos. Primera declaración de Anderchel después de la cuarentena Según un informe del portal AVER, la actriz Anderchel fue vista saliendo de una agencia de representación en el evento. Vio sus primeras declaraciones a la prensa tras su recuperación, revelando que tenía dificultad para respirar. Como muchas personas, me atrapó. Fue un proceso difícil. Fue una enfermedad realmente difícil. Que todos los que la tuvieron se recuperen pronto. ¿Podrán Yaman y Anderchel trabajar juntos? Anderchel, que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de Turquía, aún no ha dejado claro cuál será su próximo paso después de que terminara de rodarse en Salkapimi, yuno con Maidor Barralov y Sinder, hace seis meses. Anderchel ha trabajado en algunas campañas publicitarias, pero no sabemos en qué grandes proyectos va a aplicar su talento. Al parecer, Disney Plus, además de contactar a Khan Yaman, también la contactó para una reunión, informa chikosa.it. A partir de este momento, comenzaron a circular rumores de que las dos estrellas podrían trabajar juntas en un nuevo programa producido por Disney Plus, pero aún no se ha confirmado nada por parte de los involucrados en los reclamos.